¡Permiso, señor Presidente de la República del Perú! La Escuela Militar de Chorrios, Coronel Francisco Bolionesi, se encuentra formando para la ceremonia de grabación. ¡Permiso, señor Presidente de la República del Perú! ¡Permiso, señor Presidente de la República del Perú! ¡Permiso, señor Presidente de la República! ¡Para inicio de la ceremonia! ¡Permiso, señor Presidente de la República! ¡Permiso, señor Presidente de la República! ¡Permiso, señor Presidente de la República del Perú! ¡Arte! ¡Arte! ¡Alto! ¡Vecate! ¡Vamos! Señoras y señores, a continuación el comandante de compañía presentará la promoción de oficiales general de división Edgardo Mercado Carrín al señor presidente de la República. ¡Arte! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y solidez de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad y que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y lealtad. ¡Sí, juro! Juráis por Dios y prometéis a la patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el coronel Francisco Boloñesi, gran mariscal del Perú, y conservar incólume el prestigio del ejército. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, os lo demanden. ¡Sí, juro! 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 Comandantes generales, autoridades militares, civiles y diplomáticas, y sobre todo, promoción Edgardo Mercado Jarrín. Y un saludo muy especial a los padres de los que se gradúan hoy. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Saciendo una carrera dura! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! en lugares inhóspitos, a veces comida mala, y sobre todo va a requerir un gran empeño, porque la carrera militar no es sólo como era antes, disparar cañones o andar a caballo, es enfrentarse a cosas que antes no existían, la droga, el terrorismo, la corrupción. Y para enfrentar eso necesitamos inteligencia y dedicación. Y del lado del gobierno necesitamos apoyar a nuestra Fuerza Armada financieramente. Hoy el Perú invierte en su Fuerza Armada menos del 1% del producto, muy poquito. Tenemos que ir mejorando a la medida de nuestras posibilidades financieras el apoyo fundamental que tenemos que darle a la Fuerza Armada. Y tenemos también que dejarnos de manosear a la Fuerza Armada. Lamentablemente, en las últimas dos décadas, ha habido demasiada interferencia política en la Fuerza Armada. Tenemos que eliminar eso. Tenemos que promover una carrera en la cual hay un solo objetivo, que es el de servir a la patria. Servir a la patria en muchas circunstancias difíciles que demandan inteligencia y dedicación y apoyo de las autoridades. Yo los felicito. Y felicito a las 17 mujeres que integran esta promoción y a los 11 que no están aquí, pero que se están graduando en otras academias militares, como se mencionó en Rusia, Brasil, México, Colombia y otros países. Necesitamos conocer el mundo. El mundo está integrado. Es bueno saber lo que pasa del otro lado del cerro, del otro lado del océano. Trabajemos juntos. Les deseo felicidad, éxito y que ustedes sean parte del orgullo nacional. Muchas gracias. A continuación se va a entonar el himno de nuestro ejército. ¡Escuela militar! ¡Sobre el hombro! ¡Arras! ¡Gracias! 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 ¡Soy al presidente de la República del Perú! La ceremonia de la nación ha terminado. La ceremonia de la nación ha terminado. La ceremonia de la nación ha terminado.